Un torneo que es para los vivos, para ser un equipo como en Morelia, tiene que ser protagonista, como lo dijiste, en todas las canchas. Y nosotros dejamos mucho que hacer en local, más allá de todos los partidos que se han jugado, se han jugado del primero al séptimo, han jugado los últimos partidos, con gente que tiene un buen plantel, que tiene un técnico que tiene tiempo para trabajarlo, por ahí nosotros nos faltó tiempo, y jugadores, no es más que nada porque si bien a mi llegada tenía 10 y 11 sobrecargas y los fuimos sobrellegando, y bueno, terminamos hoy con gente que no podían entrar, por lesiones, así que fue difícil, esta etapa es muy difícil, hay que analizar bien, hay que descansar bien para decirnos bueno. Y se puede rescatar a lo mejor la hombría de algunos jugadores, que sí jugaron con algunas lesiones, con sobrecarga, pero hay otros que no se pudieron sobrellevar. Si bien nosotros tratamos de manejar las cargas para llevar el día a día y llegar lo mejor posible en los partidos, físicamente se hizo bastante bien, me parece que el ritmo, a lo mejor tiene que ser un poquito más, pero me parece que el equipo supo manejar los momentos difíciles, más que nada en los partidos visitantes, que se ha jugado bien, y hoy nuevamente se hizo un muy buen partido, estuvimos siempre adelante, y bueno, después otra vez, con algunas fallas individuales, hay que seguir corrigiendo, hay que ver y analizar muchas cosas dentro de la institución, con los jugadores y ver qué es lo que prosigue.